En la reunión de la Junta de Área, el portavoz del Grupo Municipal del PP, Rosendo Fernández, pidió tiempo suficiente para estudiar el documento antes de que se apruebe. La consellera de Urbanismo, Aurea Soto, está de acuerdo, pero aclaró que no podría haber el plan nadie que no forme parte de la Corporación Municipal. En esta Junta se abordó también una modificación en la ordenanza de ruidos para que los nuevos establecimientos cuenten con un material que evite las reverberaciones. Mientras, en la Junta de Área de Servicios Sirais, el PP pidió que se pusiera en marcha la Comisión de Investigación sobre Protección Civil, propuesta hace días por el propio Edil del área.